¿Te imaginas tener un gemelo malvado? Dale like a este video y comenta alguna experiencia que te haya pasado en la escuela. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y te compartiré el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Look Away. La película comienza con una chica llamada María alistándose para ir a la escuela. Y al bajar a desayunar, vemos que su papá está amputado con ella porque María no quiere comer lo que le cocinó su mamá. Ya que prefiere comerse unos cereales con salsa de tomate. Cuando María se sube al autobús escolar, un compi llamado Mark le pone su pata a uno de los asientos para que ella no pueda sentarse. Por lo que todos se burlan de ella. Y al llegar a la escuela, María se pone feliz al ver a su amiga llamada Lily. Pero en eso vemos que ella siempre la ignora cuando hay más personas cerca. Ya que le da pena de que todos se enteren de que son amigas. Yo no podría tener un amigo así. Más tarde, Lily lleva a María al partido de hockey de su novio Sean. Pero en eso ella interrumpe el partido porque va a saludar a su novio. Y mientras los compis se están besando, vemos que María se pone celosa. Ya que a ella siempre le ha gustado Sean. Pero él nunca le ha hecho caso. Al llegar a casa, María se emputa con su mamá porque ella la está obligando a ir al baile de graduación. Ya que quiere que su hija haga más amigos. Pero como María no quiere ir, ella se va a su habitación. Y cuando estaba a punto de ducharse, a ella se le sale un pedo del susto al ver que su reflejo tiene vida propia. Por lo que le mete el turbo para no valer madres. Ahora conocemos a nuestros protagonistas. María, Dan y Amy. Los papás de María. Lily, la mejor amiga de María. Sean, el novio de Lily. Y Mark. Al día siguiente, María le cuenta a su papá lo del reflejo. Por lo que él le dice que debió haberselo imaginado. Y como María ve que su papá no le cree, ella prefiere irse a la escuela. Pero al llegar, vemos que el carapompi de Mark hace que María se dé tremendo putazo. ¡Déjame ser tan pesado! Por lo que Sean se pone en modo choki. Y le dice a Mark que deje de molestarla. Ya que si no lo hace, entonces se agarrarán a putazos. Así se habla. Ya lo oyeron. Al caer la noche, María escucha que alguien la está llamando. Y cuando entra al baño para ver quién es, su reflejo se voltea. Y le dice que se llama Airam. Pero como María se queda tiesa del susto, Airam le dice que no le hará daño. Pues ambas han estado juntas desde el día que nació. ¡Qué chingados está sucediendo! Como Airam sabe que en la escuela todos se burlan de María. Ella le dice que le gustaría ayudarla a vengarse de los compis que la molestan. Pero como María le dice que no quiere hacer eso. Airam se molesta porque ella sí quería repartir putazos. Por lo que le dice a María. Le quitas lo divertido a la vida. Al día siguiente, vemos que María está feliz por haber conocido a Airam. Ya que es la única persona que en verdad la entiende. Y después de ir a la escuela, ella va al trabajo de su papá. Ya que una vez a la semana, ellos salen juntos para tratar de llevarse mejor. Y mientras María lo está esperando. Ella ve que su papá está siendo muy amistoso con una de sus clientas. Por lo que ella dice. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Al salir del trabajo, Dan lleva a María al cine. En donde ella se encuentra con Mark. Pero vemos que esta vez el compi no la molesta. Porque se la rugó al ver que su papá la estaba acompañando. Por lo que él la saluda como si fueran buenos amigos. Esto sí que me ha tocado los redondos. Y cuando los compis se van. Dan se da cuenta de que ellos son los que molestan a María. Por lo que en el coche. Dan le dice que como ya casi es su cumpleaños. Le quiere dar un regalo sorpresa por adelantado. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Así que María se emociona. Y va a decirle a Iram que tal vez su papá le comprará un coche. Para que así ya no tenga que irse en el autobús escolar. Y al escuchar eso. A Iram le dice que no se ilusione por el regalo. Ya que Dan siempre hace puras mensadas. Por lo que María le dice que le dé otra oportunidad. Ya que su papá no es tan malo como parece. Y dos segundos después. Descubrimos que el regalo sorpresa no es un coche. Sino una cirugía de nariz. ¡Te lo dije! Y como Dan es un cirujano plástico. Él le dice a su hija que pueden hacerle varias cirugías. Para que sea más atractiva. Pero al escuchar eso. María se decepciona de su papá. Y va a decirle a Iram que tenía razón. A lo que ella le dice que Dan es una mala persona. Y para que María no se sienta triste. A Iram le dice que ella siempre la va a cuidar. La gris ha preocupado tanto por mí. En la escuela. María le pregunta a Lily si le puede enseñar a patinar. Ya que el baile de graduación será sobre hielo. A lo que ella le dice que sí. Por lo que más tarde. Ellas van a una pista de hielo abandonada. En donde María se da tremendo putazo. Eso tuvo que doler. Y cuando le pide a Lily que la ayude a levantarse. Ella le dice que no. Y descubrimos que Lily aceptó enseñarla a patinar solo porque quería humillarla. Ya que según ella. María ha estado coqueteándole a su novio. Eso nunca pasó. Cuando María regresa a casa. A Iram le dice que Lily es una mala amiga. A lo que María le dice que tiene razón. Y como Iram ve que María se siente triste. Ella le dice que si deja que salga del espejo. La ayudará a resolver todos sus problemas. Así que María acepta. Y cuando iban a intercambiar los lugares. Su mamá interrumpe el momento. Más tarde Amy convence a María para que vaya al baile de graduación. Y cuando ella llega a la escuela. Sean la invita a bailar. Y mientras está en el modo bailongo. Vemos que Lily se pone celosa. Por lo que ella aprovecha que María se acaba de resbalar. Para decirle a Sean que bailen juntos. Y como Mark ve que María no se puede levantar. Él va a ayudarla. Pero cuando ella le da la mano. El caradura empieza a arrastrarla por toda la pista de hielo. Hijo de perra. Al ver que todos se están burlando de ella. María regresa a su casa para pedirle a Iram que intercambie en lugares. A lo que ella acepta. Y cuando ellas se dan un beso. Vemos que María ahora está dentro del espejo. Mientras que Iram ahora está en el mundo real. Eso sí que es místico compadre. A la mañana siguiente. Amy ve que María tiene una actitud diferente. Ya que no sabe que intercambió lugares con Iram. Y cuando ella va a la escuela. Mark la vuelve a molestar. Por lo que Iram le dice que si se sigue burlando de ella. Entonces le tendrá que partir la pelona. Radical. Por cierto. Si te gustaría que resumiera más películas de este estilo. Deja un comentario diciendo que si quieres. Y dale like a este video. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí. Continuemos. Cuando Lily ve a Iram. Ella le dice que se siente mal por no haberla ayudado en el baile. A lo que Iram le dice que ya no se preocupe por eso. Y como ella quiere vengarse de Lily. Iram le pide que le siga enseñando a patinar. ¿Para qué o qué? A lo que Lily le parece raro. Pero al final termina aceptando. Más tarde. Iram va al trabajo de su papá. En donde hace un plan para que su mamá y la amante de Dan. Se encuentren en el consultorio. Por lo que al caer la noche. Iram le pregunta a su mamá en dónde está Dan. A lo que ella le dice que sigue trabajando. Uy sí claro. Pero como Iram sabe que está con su amante. Ella le dice a Amy que deba aceptar que Dan la está engañando. Y como Amy se emputa por lo que dijo. Ella le hace piqui. Ay que putazo. En la escuela. Iram está esperando a que Mark termine su entrenamiento de hockey. Y al hacerlo. El compi va a los vestidores. En donde Iram saca su hockey interior. Y le da un putazo en la pierna. Y cuando el compi se cae. Ella le dice que nunca más la vuelva a molestar. Es mi venganza Spanky. Más tarde. Lily lleva a Iram a la pista de hielo abandonada. En donde ella ve que Iram sí sabe patinar. Por lo que le pregunta por qué le había dicho que no sabía. A lo que Iram le dice que solo era una excusa para poder estar a solas con ella. Y como Lily ve que Iram se le está acercando. Ella le mete el turbo. Oh por dios tengo miedo. Pero en eso. A Lily se le dobla la pata. Y piqui. Se fue a bailar con Annabelle y Chucky. Después de mandar a Lily con mamá Coco. Iram llama a una ambulancia. Y cuando ella regresa a su casa. María le dice que la deje salir del espejo. Ya que está haciendo mucho desmadre. Sí abuelo. A lo que Iram le dice que no. Pues todavía tiene muchas cosas por hacer. Después del funeral de Lily. Iram va a la casa de Sean. En donde finge que se siente mal por la muerte de su mejor amiga. Y como Sean le dice que él también se siente triste. Ella aprovecha el momento para coquetearle. Vi mi ventaja y la aproveché. Y vemos que después de ese día. Los chicos empezaron a salir. Por lo que María se siente feliz porque Iram hizo su sueño realidad. Sí. Gracias espíritus del cielo. Unos días después. Iram ve que la policía está en su escuela. Por lo que le dice a Sean que vayan a un hotel. Ya que teme que la vayan a interrogar. Así que el compi acepta. Y al llegar al hotel. Sean recibe una llamada de su mamá. Quien le dice que la policía está buscando a Iram. Y cuando él le dice que deben regresar a la escuela. Ella entra en pánico. Por lo que toma una botella. Y piqui. Valió queso. Después de matar a Sean. Iram va al trabajo de su papá. En donde toma un bisturí. Y le da el sueño eterno. Ya que descubrimos que María y Iram son gemelas. Pero que cuando nacieron Dan se deshizo de Iram. Ya que para él. Ella no era perfecta. Así que se convirtió en un tipo demonio espíritu vengativo. Por lo que desde entonces. Iram estuvo buscando venganza. Vaya. Eso explica muchas cosas. Al final. Iram busca a María en el espejo. Pero como no la encontró. Ella regresa a su casa. En donde vemos que María y Iram están abrazando a su mamá. Ya que al parecer. Las chicas se fusionaron. Y se hicieron una sola. Madre. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para más videos como este. Comenta que te pareció esta película. Y que otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook. Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video. Y te espero en el próximo video.